Fuerte el aplauso por favor y así es como damos por inaugurada las nuevas oficinas para la operación del ferry entre El Salvador y Costa Rica. Con una inversión de al menos 200 mil dólares, las autoridades gubernamentales inauguraron las instalaciones donde funcionará el ferry que conectará el puerto de la Unión con Puerto Caldera en Costa Rica. En octubre de 2019, la nueva administración de la Comisión Ejecutiva Puertaria Autónoma creó un equipo técnico para dar seguimiento y reactivar la mesa de negociación con las autoridades costarricenses para posteriormente crear los protocolos y procedimientos para el desarrollo de la operación. Y eso es justamente lo que estamos anunciando el día de hoy, la culminación de un intenso trabajo interinstitucional desarrollado durante los últimos dos meses que nos permite contar con una serie de instrumentos técnicos y estas instalaciones debidamente acondicionadas para llevar adelante este proyecto de gran relevancia económica y comercial para nuestro país. El acto inaugural fue encabezado por el presidente de CEPA Federico Alíquer y el presidente del Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico, Juan Ramón Rivera. Ferry va a dar una facilidad, primero en tiempo, segundo en costo, tercero en seguridad y cuarto, menos importante, en una reducción de efectos de gases invernaderos a la atmósfera por todo el combustible que se va a dejar de gastar en un transporte ya bastante obsoleto. Ficamos que la operación de un ferry que comunica el puerto de la Unión y puerto Caldera en Costa Rica fue uno de los principales proyectos que en el pasado fue frenado por diversas situaciones políticas. No había voluntad política para llevarlo a cabo. Más de 30 años que siempre se ha querido llevar este proyecto. Las obras inauguradas son parte del Plan Despegue Económico y comprenden de la construcción de ocho oficinas para las diferentes entidades gubernamentales que intervendrán en la atención del ferry, instalaciones de equipos de red, parqueos de embarques y desembarques, así como calles de acceso a las oficinas, entre otros aspectos. Se prevé que este proyecto opera al 100% en un plazo de siete meses. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.